El concierto del 26 se marca dentro de la temporada sinfónica, sinfónico-coral del Auditorio. Es un concierto muy importante, dado el calibre de la obra. Vamos a interpretar la Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven con la Osodre, dirigida por el titular de la Osodre, el maestro Stefan Lano, con cuatro solistas de altísimo nivel, regional e internacional. Y además vamos a contar con algo que tiene su precedente, pero no en los últimos años, que es la participación de otro coro, que es el Coro Polifónico Nacional, que viene desde Argentina, con 100 integrantes, a sumarse al coro nacional para cumplir con los requerimientos de una partitura sumamente exigente, sumamente cansadora y de una obra magnífica. Es muy interesante la participación del coro polifónico. Un poco apareció el contacto por Ariel Cáceres, el director artístico del instituto, y se vio que era una oportunidad sumamente interesante de sumar voces para lo que es la Misa Solemnis, justamente, que es una obra de una hora y media de duración, donde el coro canta en todos los números de la misa, con exigencia vocal realmente extrema por momentos. Y bueno, además de ser positivo en lo musical, es una experiencia sumamente positiva en la integración con cuerpos artísticos de nivel de la región, ¿verdad? En el pasado se hizo con el coro del Municipal de Santiago de Chile, la misma obra, con el Coro del Sodero, y ahora se hace con el Coro Polifónico Nacional. Y bueno, es importante para estrechar lazos, ¿verdad?, entre las dos orillas, y trabajar juntos y crear proyectos juntos. Estamos hablando de un coro de aproximadamente 150 personas, más una orquesta de alrededor de 90 músicos, supongo, así que estaremos entre los 240 y 250 músicos en escena. Va a ser imponente, realmente. Bueno, los invitamos a todos el 26 de julio, en el Auditorio Nacional del Sodre, a escuchar la Misa Solemnis de Beethoven, junto a la Orquesta Sinfónica del Sodre, el Coro Nacional del Sodre y el Coro Polifónico Nacional de Argentina. Creo que va a ser una oportunidad única para escuchar esta obra magna de Beethoven en todas sus dimensiones y con todos los requerimientos técnicos necesarios para que sea un gran concierto.